Cuidado Milagro, que viene Semana Santa. Vamos con Milagro Flores hasta Nueva York, allá con su equipo, con el camarógrafo José Oseguera. Muchas gracias compañeros en estudio, nos hemos venido hasta la casa. ¿Qué digo a la casa? Hasta la cocina de Wendy Cacho. Desde el Triunfo de la Cruz, Catracha 100%, Catracha hasta la Baleada, como decimos nosotros. Ella reside aquí en el Bronx y desde su hogar ha decidido emprender los fines de semana para poder vender comida. Wendy, coménteme, ¿cómo nació esta idea? Esta idea empezó desde el 2017. La empecé con el que era mi actual pareja, pero por lo que no, entonces decidí, bueno, paré por un tiempo, luego volví a decidir empezarlo en el 2020 sola y pues ya desde hace tiempo estoy luchando. Y ganándose la vida con lo que usted sabe hacer, cocinar, y cocinar delicioso, vender y mostrarle al mundo nuestra gastronomía. ¿Qué tiene en el menú Wendy para el público? Tengo pollo frito, chuleta, pescado, camarones y caracol. Y usted prepara solamente los fines de semana comida, pero ¿a dónde puede la gente hacer sus pedidos? Y mucha atención a todos los que están alrededor del Bronx y aquí en Nueva York, ¿cómo pueden hacer sus pedidos? Me pueden contactar en mis redes sociales que es indiaecacho, en mi Instagram también, indiaecacho, o me pueden llamar a mi número telefónico que es 305-345-7107. ¿De dónde es originaria? Triunfo de la Cruz. El del triunfo de la Cruz, señores, y su cutu, como dicen por allá. ¿Sí o no? ¿Qué ha sido? Sí, claro. ¿Otra frasecita que digan por allá en el triunfo? Que usted se acuerde. No, 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 apaguemos esto, apaguemos esto y vámonos. No puede ser que a mi amiga ya se le olvidó lo que atrás hizo como goza. No puede ser que ya se le haya olvidado. ¿Y el ano, chuchú? Asha. Ah, vea, verdad, ya estamos hablando el mismo idioma, ya nos estamos entendiendo como buenas hondureñas. Bella, ustedes también y miren que de verdad no es porque sea catracha o porque diga, ay, es que miraron porque es hondureña. No, simplemente es porque son historias que de verdad son de superación. Los jugos que usted está preparando, bella, son creación suya, el empaque es suyo, diferentes sabores. Coménteme, ¿qué sabores tiene disponible? Tengo fresa, limón, mango, limón, piña y que es mango, limón, piña, tamarindo y fresa, limón. ¿Estos usted los prepara? Sí, yo los preparo. ¿Los empaca? Correcto, yo compro las botellas, las frutas naturales y yo misma las preparo aquí. Y me encanta el logo, vean el logo, Indias Kitchen. ¿Y esta es usted? Sí. Toda empoderada, bella, facturando. Claro, hay que hacerle, tengo que emprender. Tengo una niña, son... Una mamá luchadora. Claro, correcto. Sí, miren, de verdad me encanta porque vean la presentación, está súper bonita. Espérense que eso no es todo, es que es donde estamos empezando apenas. Ahora, también en el transcurso de la semana se dedica a la preparación de... De semitas, claro. De semitas. Las semitas las hago aquí en la casa, desde el inicio, la harina, todo. ¿Cemitas de rojo, de yema o... No, harina de trigo. Ah, semitas de harina de trigo. Pregunto porque hay diferentes tipos de semitas, ya aprendí. Se nos queme el pollo, Dios mío, no la vamos a atrasar, no la vamos a atrasar. Demosle vuelta al pollo para sus pedidos, pueden comunicarse con la amiga. ¿Qué incluye también en el pollito, qué incluye en la chuleta? Rice and beans, tajada, repollo, chimol, encurtido y el aderezo. ¿Cómo ha sido la vida aquí en Estados Unidos, amigo? Hay momentos difíciles, pero también uno, pues, uno sobresale y lucha para salir adelante. ¿Estrañando a la familia? Claro, sí. ¿Quiénes se quedaron ahí en el triunfo de la cruz? Mmm, ahorita ya casi nada, pues mi familia se vino ya todos para acá. ¿Ya se vinieron todos para acá? Casi todos para acá. Bueno, por lo menos está allá, pero ella viaja. ¿Cómo se llama su mami? Salúdela. Eloisa Valerio, saludes mami, la quiero mucho, bendiciones. Está con una enorme sonrisa. Muchas gracias, hermosa. Saludos a todo el pueblo hondureño. La están viendo ahorita a través de las cámaras de HSH. Saludos a todos, muchas gracias y, pues, vengan a visitarme a India's Kitchen, que aquí lo vamos a tratar bien. Y aquí se cocina rico y con sabor. Claro, claro. Una vueltecita al ritmo, al ritmo como toda buena caribe. Ahí está, el ovello. Me encantan las mías, de verdad. Tengo cinco. Porque, mire, aquí se goza, se trabaja, se gana y sobre todo se emprende y se factura. Exactamente. Para eso estábamos para facturar. Me encanta. Gracias, amiga. Bueno, la dejo que sigan la trabajación. Nosotros vamos a seguir, compañeros, de verdad, mostrándoles estas historias de éxito, mostrándoles cómo los hondureños y las hondureñas buscamos la manera de salir adelante. Wendy Cacho no se ha quedado con los brazos cruzados, sentada en el mueble, porque no tiene un local, pero primero Dios, próximamente ya cuando volvamos a New York, vamos al restaurante. Si Dios quiere. Vamos a llegar a... Que sí. Allá voy a llegar donde mi amiga Wendy, porque primero Dios así va a hacer, así lo declaramos. Ella va a tener su negocio, mientras tanto, pues desde su hogar, preparando el delicioso pollito chuco, preparando la rica chuletita con tajada.